Música Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal Como veis me veréis con la misma pinta del vídeo anterior Pero es que tengo un huequito, entonces estoy aprovechando para grabar En este vídeo os traigo esta vez los favoritos del mes de julio Entonces, pues eso es mi favorito, lo que más he estado utilizando este mes Así que voy a comenzar Como prebase estoy utilizando esta de Mary Kay La verdad que me gusta muchísimo, no más de pelotilla Unifica bien lo que es la piel, me refiero a los poros Lo suaviza muchísimo, entonces estoy encantada Lo que sí es cierto que es algo saladita Pero vale la pena porque también con un poquito tienes para toda... Yo me lo pongo solamente en la zona de la nariz y de los mofletes Y un poquito en la frente y entonces nada, con unas dos gotitas tengo suficiente Así que este es el primer favorito Espera, voy a ponerlo por aquí Segundo favorito, como corrector estoy utilizando este de Bonjois El G-T-Me Y mi tono es el 51, es mi tono La verdad que me está gustando bastante y es el que estoy utilizando a diario Como base de maquillaje estoy encantadísima, pero encantadísima Con el maquillaje fijo cubriente de Deli Plus Yo estoy utilizando el tono 02 Y la verdad que yo no pensaba que siendo de Deli Plus iba a cubrir tanto Pero es que me encanta como cubre Y la chica de la perfumería me dijo que inclusive que me diera una capa Y que se quería todavía más cobertura Esperara un poco que se sentara esa primera capa Y pusiera otra, pero para nada, es que no hace falta Con una sola capa tengo más que suficiente Me cubre totalmente Así que estoy encantada Así que segurísimo cuando se me acabe volveré de nuevo a comprarla porque me encanta Como iluminador estoy utilizando el Mary Lou Manizer de Debal Que me encanta, os muestro Y a ver si puedo hacer un swap aquí a lo exagerado para que lo veáis bien Aunque con un poquito esto tiene, vamos, más que suficiente A ver si se ve, yo creo que sí que lo estáis viendo bien Ahí Y encantada, este es mi iluminador favorito Como paletas de sombra o como sombra La verdad que ahora en verano no suelo, con el tema del calor intento no abusar del maquillaje Simplemente no uso una gallita en el ojo y demás, pero muy poco Pero cuando estoy a lo mejor maquillándome un poco los ojos Estoy utilizando esta paleta de Slip Que es la Oso Especial La 658 Y la verdad que me está encantando Espera, espera, no Es esta Sobre todo también estoy utilizando mucho estos tonos Porque simplemente me lo pongo en el párpado móvil Marco un poquito la cuenca y ya Tirando Y tengo un poquito de todo Aquí tienes colores más oscuros Más claritos Y ya Se le estoy dando mucho tute a esta paleta Luego como colorete estoy utilizando el África de W7 Que es un colorcito Aquí pone que es un multibronce Pero yo lo estoy utilizando como colorete porque es muy, muy, muy sutil Entonces me está gustando mucho Me acabo de hacer que es un desastre Pero bueno Vale Y luego Como Delineador Estoy utilizando este de Criolan Que es una Es como una piedra Y tienes que mojar el pincel Para que salga el producto Porque así apenas sale ¿Ves? No pinta nada Entonces mojando el pincel Si consigues Se va haciendo una pastita Y consigues hacerte delineado Y es el que más estoy utilizando Luego Para las pestañas Estoy utilizando La Maxi Volumen de Lip Blue La verdad que estoy súper contenta ahora con esta máscara Porque en otros vídeos anteriores Os comentaba Que no me hacía mucha gracia Porque me hacía mucho grumo Y lo que yo estaba haciendo Era que con un pincel de De pestañas Pues me quitaba los grumos que me iba haciendo Yo creo que es que la La composición se ha secado O sea, se ha espesado Se ha secado un poco Y ya no me hacen los grumos O eso O que le he cogido el tranquillo Al pincel Porque el pincel Para los que no Que supongo que todavía lo conocéis Pero para los que no El pincel es así Entonces O le habré cogido el punto al pincel O ya se ha secado un poco Que yo Noto que está un poquito más seca No más seca Sino más espesita Como que se ha secado un poco La La máscara Y ahora Así que no me hace grumos Ninguno Así que estoy muy 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 contenta Vale Y luego para las cejas Me compré Esta Esta transparente De Deli Blue Estoy súper contenta Chicas La próxima vez que vaya a Deli Blue Me voy a pillar otra Porque ustedes saben Que a veces Mercadona Saca las cosas Y después Las cambia O las quita O demás Entonces Me quiero Pillar otra Porque la verdad Estoy súper contenta Para las cejas Transparentes Yo la verdad Es que tengo las cejas Estupidas Entonces no No suelo A no ser que sea Una ocasión especial Un Algo Pero no suelo Maquillarme las Las pestañas Entonces Simplemente me doy Con un poquito De gel De este transparente Y la verdad Que estoy Encantada Es como una máscara De pestañas Y estoy muy contenta Así que Y por 3 euros Por eso se recuerdo Me salió 3 euros Me voy a pillar otra Para tenerla De repuesto Por si acaso Que del yplus O sea mercadona Le doy por quitarla Vale Para los ojos Ahora como digo No me estoy Maquillando mucho Simplemente a lo mejor En la línea de agua Me pongo Algún lápiz clarito Y este es uno De los créditos Que me pongo Mira tú Tienes que haberle Sacado punta Este es De la gama Super short De abón Es un color Clarito Míralo ahí Ahí lo pongo Entonces esto Me lo pongo En la línea de agua Y divina Porque te abre un montón La mirada Te la ilumina mucho Y simplemente con esto Tengo Espera Con esto tengo más que suficiente Así que muy gustoso Vale Y ahora venimos Tema labio Tema labio Simplemente para hidratar el labio Estoy utilizando Me está gustando mucho Este de Y es tu carro De menta Espera Ay que no lo enseño Y me encanta Y simplemente eso Cuando estoy en casa Simplemente que no quiero Maquillarme los labios Me pongo un poquito De bálsamo de este Que lo mantiene hidratado Y Agua la menta Que Vamos a escándalos Me encanta Me encanta Vale lo que sé Ahora los labios En los labios Esto últimamente es muy radical O rojo O otros claros Entonces tengo Tres favoritos Que son los tres Que tengo encima del tocador Y los que estoy utilizando Diario En primer lugar Os enseño Este rojo Que este es de No es el que llevo hoy puesto Porque Lista yo Preparé la cajita Para hacerles el producto De favorito Y esta mañana Cuando pegaba maquillante Dije donde está el labial Y donde está el labial Y no lo encontraba Y no sabía Y cuando fui a sentarme Y abrí la caja Vi que lo había metido en la caja Son de los Lee Stimate De H&M Es un rojo Mate Como su nombre dice Es precioso Me encanta Espera que lo voy a hacer Es que me encanta el color Es este Vale Después el otro Que estoy utilizando También muchísimo Cuando veo que llevo El maquillaje De hojar Corre cargado Pues es este De NYX Que es el 529 Que es el Thalía Que nada A mi me deja Un Un tono de labio Un poquito más Suido Que el que tengo Parece que Ni siquiera llevo Porque ya os digo Me deja el tonito Un poquito más Elevado Que mi tono Natural del labio Entonces Lo tengo jugoso Tengo los labios jugosos Pero Parece que no llevo nada Entonces por eso me gusta Y por último Cuando me da así El punto De que quiero tener Un poquito más De De tono en el labio Estoy utilizando Este de Wet n Wild Que es el tono E901B No se si lo podréis ver ahí Que es el Think Pink Que es un Un rosita Os voy a mostrar Y es ese Rosita De la punta abajo Que es como Si Un rosita Bebé Un poquito Y es el más Que estoy utilizando Para los labios Y bueno chicas Ya os digo Estos son los tres labiales Que más he estado Utilizando En este mes Y nada más chicas Este ha sido Mi favorito Espero que os haya gustado Que muchísimas gracias Por estar ahí Que Si os gusta Dejad like Que si es la primera vez Que estáis por aquí Pues que Bienvenidos Que espero que os suscribáis Y también En la cajita de información Os dejaré Mi cuenta de Instagram Y de Facebook Por si queréis seguirme Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Muchos besitos Y bye Chao